En este vídeo mostraremos los pasos para montar el mecanismo de descarga modelo Tifón Plus. Comenzaremos retirando la junta grande y pequeña de espuma, así como los tornillos de acero inoxidable que se utilizarán para el posterior montaje de la cisterna al inodoro. Montamos la junta intermedia sobre la base blanca y roscamos fuertemente sobre el mecanismo, preferentemente fuera de la cisterna. Una vez montada, acoplamos el conjunto descargador en el interior y lo fijamos fuerte con la tuerca blanca, apretándole únicamente con la mano y sin necesidad de herramientas. Instalado el mecanismo, procederemos a montar y apretar manualmente el pulsador en la tapa. Podemos encontrarnos con tres opciones de agujeros, tamaño pequeño, mediano o grande. En este caso lo haremos sobre una tapa con el agujero mediano, que es el más habitual, por lo que no utilizaremos el embellecedor cromado. A continuación insertamos disco de regulación, quedando este totalmente suelto. Con el disco en posición, dejamos caer la tapa verticalmente a la cisterna y la acoplamos correctamente. Notaremos que baja simultáneamente el disco de regulación, quedando este a la altura idónea para cuando se accione. Retiramos de nuevo la tapa para poder bloquearlo con la palomilla roja y desbloqueamos el mecanismo, retirando la pieza amarilla de seguridad. Tapamos definitivamente la cisterna, abrimos el agua para que se llene hasta los niveles indicados y procedemos a pulsar varias veces para que las piezas se acoplen y funcionen correctamente.